Vamos a grabar esto rapidito Mira Veis el huecazo que tiene Fiarse lo que hace esto aquí Veis que se queda una especie de barrera Porque hizo un movimiento Pero no por pase la barrera Sino que se noto la barrera ¿Entendéis? A ver, vamos a ver Aquí ¿Veis? Que cabrones Vamos allá Esto A ver Ahí Esto de aquí, mira Fijaros como va para allá, luego para acá, luego para allá Mira Veis un pulso Que emiten por aquí Por algún sitio de esto O dentro de estas dos ¿Veis? Se han vuelto para atrás de golpe ¿Veis? Ahí lo mantienen Estanco Pa, 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 pa Y eso es lo que Van empujando de aquí Aunque ahí no se ve desde luego A seis horas Dios mío Si me levanto yo Reventado Que parece que me han pegado una paliza A ver, si esto no nos va a reventar Nos quita toda la energía Ahí, listo Dios mío Lo han aumentado todo En toda la península Ahí, listo Que locura Los bichos estos están colgados Mira La barrera A ver Esto es la curva Esa Es que es esa Es que es esa curva Eso crea una barrera Por debajo del mar Y lo El pulso que han pegado para acá Venga, lo dejo ahí Cortito A ver Y lo Y mirad las trituradoras Las trituradoras Del cielo Aquí en las Canarias Viro Las trituradoras Ah, listo Todo esto Pero esto es de lo mismo De este y de esta isla ¿Veis? Trituradoras Tienen ahí Del cielo Mira Lo voy a grabar Justo Desde más o menos Cuando moví el club Bache La tarde A eso calor No Pero Vamos Ni punto de comparación Con ayer Y luego la tarde A partir del acierto Por ahí Hacía más o menos Fresquito Sabéis Esto estaba bien En la calle Y Y Y nada más Esto ¿Veis? Y esto ¿Veis? ¿No? La trituradora Bueno No están ahí No están ahí Exactamente ¿No? Esto es parte De lo que cortan Los cabrones Esto Venga Vamos a darle Al play A las once Fue más o menos ¿Veis? ¿Veis la rastraera Que tienen para arriba? ¿Veis como las nubes Desde aquí Ya están aquí arriba? ¿Comprendéis? Eso es una rastriz Total Para arriba ¿Veis? Mira esto Lo que ha hecho Bueno Es por esto ¿Vale? Pero ¿Veis mi zona? No hay nada Nada Absolutamente Nada Y el club Bache Ya empezó A dar caña Pero aquí Nada Aquí nada Con los radares Nada Alucinante Mira Aquí me lo Me lo agrandan ¿Sabes? Aquí me lo agrandan Siempre más Los cabrones Mira Aquí vamos a ver Digo yo Donde impacta El club Bache Los rayos Del club Bache Vaya Impacta Aquí Cuño Vamos allá ¿Veis la rastraera? Mira Esto Es de aquí Eso Es de aquí Que lo han subido Digo yo Sí Sí Mira ¿Veis que ha hecho Como una explosión ahí? Vale Mira Mira Aumentando la barrera Esta ¿Lo veis? ¿Veis? Porque el club Bache Está metiendo Tralla para acá Para acá Está cejado Para acá Está cejado Y veis aquí Nada Aquí por alrededor Mía Nada Mira Nada Hace En los demás Sitios ¿Veis que esto Aumenta con esto También? Aquí lo que pasa Es que está Comprimido Por eso sale En esta zona Nada más Porque está Comprimido Pero Mira, mira Aquí Mira aquí Cómo se come Todo eso Mira, mira Ah, es listo Y aquí Mira, mira Pero ha vuelto A aparecer La cuestión Es que En España Es uno de los sitios Más modificados Del planeta entero Del globo entero Que paleneta No hay No es paleneta Y ahora es beleneta Ya está haciendo beleneta Venga Vamos allá Mira